Si compa, no se nos olvide nada de nosotros Vamos a pagar la compra y se nos olvide De ahí para adelante no se nos olvide nada de ella Fierra por la 300 ¡Vámonos Ricky! Allá en la montaña, lo que temprano se oculta el sol Ya en mi ranchito triste, ya abandonada, ya a mi lado Ahí me encontré los años, ahí encontré mi triste amor Y fueron los de ese caño, los que mataron a mi ilusión ¡Ay, corazón que me va, me nunca volveré! ¡Dónde la salió! ¡No te desvíes de mí si no quieres saber de la ofensa y dolor! ¡Ay, corazón que me va, me nunca volveré! ¡Saludita! No hubiera visto, no fue la causa de mi pena Ay, corazón que te va, pero nunca volvés No te olvidas, adiós Vuelve a llegar con tu amor, el ranchito me fue De mi vida ilusión Malaya con los banderos, que me cruzaron con su mirada Si nunca lo hubiera visto, no fue la causa de mi pena ¡Claro! ¡Aitavos!